En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más del programa. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, como siempre, agradeciendo su cura en sintonía. Usted nos sintoniza a través de la señal de Cale Más Televisión en los diferentes distritos de Lima Norte y Lima Sur. Y dando también una muy buena noticia. Desde hoy, Propuesta Vecinal, la señal de RCR, la red que une y comunica el Perú, se ve en todo Lima Este gracias a CISCON Televisión. Como usted sabe, también nos sigue a través de la alianza que tiene Propuesta Vecinal Perú y perucomunica.com con RCR. Estamos aquí en este espacio siempre comunicando, informando, dando a conocer noticias de interés vecinal y municipal que generalmente no lo ven otros medios de comunicación por espacio, por coyuntura. Y aquí este programa es una tribuna para dar a conocer precisamente los temas y problemas vecinales. Quejas, soluciones, alternativas, propuestas, es el nombre de este programa. Y como bien saben ustedes, también hace ya varias semanas estamos dando tribuna, conversando con los vecinos porque tocamos y desarrollamos un tema que interesa a los vecinos del Callao, de Lima Norte, Lima Este, pero vamos a ir más allá en esta oportunidad. ¿Por qué? Seguramente usted ha escuchado algo del anillo vial Eje Independencia, se le conoce así originalmente. Una carretera, una vía de varios kilómetros que va a partir desde el Instituto de San Luis, pasando por Separoro Industrial, cruza la carretera central, llega Ramiro Prialé, sigue avanzando por la zona de Campoy, San Juan de Urigancho, antes Huachipa, La Vizcachera, toda esta zona, pasa San Juan de Urigancho, llega Independencia, Independencia llega a la Tupac Amaru, cruza la Panamericana Norte y finalmente termina en el óvulo 200 millas, o Néstor Gambetta como se le conoce. Usted dirá que rápido hemos hablado, pero lo que pasa es que es una vía que se proyecta a futuro, una especie de nueva circunvalación que va por el borde de la ciudad capital, precisamente para eligerar el tránsito. Pero, ¿qué ocurre? Sucede que inconsultamente, en cierta forma, están expropiando viviendas. Ya ha ocurrido en Independencia algo en San Juan de Urigancho, y claro, a nadie le gusta, a nadie le gusta que de un momento a otro venga y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o los encargadores de proyectos digan, ¿sabe qué, señor? Te tocó la puerta, lamentablemente tengo que decirle que expropiamos su vivienda, su casa, porque por aquí va a pasar una carretera. Entonces, cualquier familia, cualquier jefe de familia, en casa, la esposa, la mamá, los hijos, dirán, ¿cómo ya no voy a vivir acá? Sí, porque tenemos que expropiar su vivienda porque por aquí va a ser una carretera. La Constitución Política del Perú nos ampara. Pero, claro, ¿dónde queda el proyecto de vida? El hecho de que algún día llegaron a invertir sus ahorros, comprar una vivienda, un lote, construir segundo, tercer, cuarto piso, la familia, los hijos, la vida, el colegio, el parque, en fin, toda una costumbre de vida que se rompe por esta iniciativa. Y, claro, ¿se consulta a los vecinos o no? ¿Hay alternativas para hacer algo mejor y no perjudicar, de repente, el valor sentimental que tiene una vivienda? Porque todos han tenido un proyecto de vida cuando llegaron al lugar donde viven. Bien, precisamente, lo que significa esta defensa, por ejemplo, de áreas verdes, para allá ir de fondo, ¿usted conoce la separadora industrial? Sí, esta vía, que es una alternativa a la carretera central, tiene en medio una verma central llena de áreas verdes. Bien o mal cuidadas, pero ahí está, son un pulmón para esta parte de Lima Este, la puerta de ingreso. Sucede que si prospera este proyecto del anillo vial eje de independencia hasta Lima Este, toda esa verma central, todos esos árboles, todos esos jardines desaparecen. Se convierte en cemento. Bien, nuestros invitados hoy, ya los ve usted en pantallas, ¿no es cierto? Son especiales el día de hoy. Vamos a conocerlos en instantes, pero damos la bienvenida al señor Marcelo Zaira, quien es vicepresidente del Comité de Defensa del Arbolado de la Separatura Industrial, que va a ser, digamos, la víctima verde, en este caso, de este proyecto, que se va a edificar, supuestamente, en un momento. Van idas y venidas, en el MTC dicen sí, dicen no, tal vez, de qué manera, autofinanciado o no, se cobrará peaje, por dónde va a pasar, podemos cambiar, en fin. Un poco larga la introducción, pero para que se ubiquen los amigos televidentes. Don Marcelo, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Buenas noches, Iván. Gracias por la invitación y a través suyo. Un saludo a todos sus radioescuchas, a los que están viendo el canal también. Usted ha dicho, soy vicepresidente del Comité de Defensa del Arbolado de la Avenida Separatura Industrial. Estamos en una lucha hace ya dos años. Quisiera empezar diciendo que la agenda en el mundo, de todos los países, es el medio ambiente, el calentamiento global, etc., etc. No sé qué nos pasa, es la pregunta que nos hacemos, que en pleno siglo XXI, cuando sentimos los estragos en todas partes del mundo, los aniegos, lluvias, la temperatura en algunos países llega a 55 grados, estamos queriendo desaparecer 40 hectáreas de ardea verde en Lima, en Acte. Es el pulmón verde más grande de Lima. Todas las separadoras son 40 hectáreas. Aproximadamente, desde la carretera central, el tramo 3B, ¿no? De la carretera central hasta Circunvalación, son aproximadamente 40 hectáreas con 8 a 10 mil árboles de toda edad y tamaño. 8 a 10 mil árboles, eso le iba a preguntar, aproximadamente. Sí, sí, sin contar los arbustos y todo esto. Esta separadora pasa por lo que es la jurisdicción de Ate y la Molina. Digamos, sí, hay un tramo desde Guarrochirí hasta la avenida... ¿A la zona de Matazango? Hasta la clínica Montefiori. Correcto, ya antes de Matazango, ya. Ahí compartimos la avenida con el distrito de La Molina y Ate, ¿no? Es increíble que en una joya verde, el pulmón verde, podamos desaparecer y sembrar cemento. Mire, he estado viajando últimamente por varias capitales de países. Por ejemplo, la capital de América, la más contaminada es México, seguida de Chile y luego Perú. Pero, ¿qué ha hecho Chile? Ha hecho líneas subterráneas y ahora nosotros somos la segunda capital más contaminada. La zona de Comas, ya te evitaste, las estadísticas nos dicen que somos los distritos más contaminados. Es increíble que, como le voy a repetir, que podamos desaparecer para sembrar cemento. Es innecesario, porque no tiene necesidad de tocar esas 45 cuadras donde hay, como le digo, nuevamente cerca de 40 hectáreas de área verde. El parque más grande es Lima. Y desde acá invitamos a todos los vecinos que vayan a hacer footings, bicicleta, en fin, hay bastantes árboles de 30, 40 años que nos sirven de... ¿Se acuerdan ustedes en la época del COVID que la gente corría, empeñaban sus casas, vendían sus carros para comprar un balón de oxígeno para salvar al familiar? Ese es el balón de oxígeno que tenemos ahí. Ojalá las autoridades que nos están escuchando... Acabamos de estar en un fórum que ha hecho el Colegio de Arquitectos del Perú, de Lima, digo, perdón, donde han habido arquitectos y también alcaldes. Entonces, no nos han dado el tiempo de ponernos en autos de este problema. Que consideren, en los proyectos urbanísticos, que hagan proyectos sostenibles en el tiempo y que deben primar en estos proyectos las áreas verdes. Eso es lo que pide la humanidad. Ahora, le escuché a usted decir que tiene una propuesta. ¿Cuál es algo subterráneo? ¿Escuché bien? ¿Cómo? A ver, explíquenos. Mire, ya hemos hablado con... Dos veces hemos estado en el MTC y les hemos dicho que es innecesario que pasen. Pueden llegar del tramo 3A, pueden bajar por la carretera misma central y llegar hasta la clínica de San Juan de Dios, cuatro cuadras, ahí encuentran a Riola y agarran circunvalación y se van hasta Tacna. ¿Qué tienen que pasar por separadora carga pesada? De zona urbana. Dice, proyecto, anillo, vial periférico. Ya no es periférico. Vamos al diccionario de la Academia Española. Dice, periférico es fuera de la ciudad. Ahora es una nueva centralidad y hay zona urbana por todos lados. Entonces, no tienen por qué pasar por separadoras. Debería ser por la misma carretera central o en el último de los casos. Mire, Chile y Argentina tienen entre 7 y 8 líneas subterráneas. He estado hace poco en Argentina. No hay tráfico. Casi tienen más de 50 millones de habitantes. He estado ahí. Los buses pasan semivacíos. ¿Por qué? Por las líneas subterráneas. Ese es el momento. En Europa acaba de llegar una de mis hijas. Todo es tren. Mire, un tren lleva más de 2.000 pasajeros cada vez. Rápido, a bajo costo. Y lo mejor, no contaminan el ambiente. Plata hay. Tenemos plata. ¿Por qué no hacemos? Lo que se debería hacer es cómo mejorar el tráfico en Lima. Llamar a los colegios de arquitectos del Perú, de Lima, de los estudiantes de los últimos siglos de universidad y que nos presenten proyectos alternativos y escojamos el mejor y el que tenga menor costo. Ahora, la separadora industrial divide prácticamente, geográficamente, la molina con ATE. Si hablamos de tiempo, ¿se estima más o menos cuándo podría realizarse esta obra? Es decir, si nos basamos en el proyecto original, desaparece toda la área verde, se convierte en cemento, ¿de qué fecha aproximadamente podría ocurrir si es que el proyecto siga adelante? ¿Qué estimado hay en cuánto tiempo? Porque no puedo informar. ¿Todo el proyecto? No, me refiero solamente a separadora. Proyectando en ese futuro, ¿no? No, no, no tenemos... No hay fecha. No hay fecha, no hay fecha. Pero nosotros ya sabemos cómo son las obras, ¿no? Correcto. Las obras son, como decía un viejo político, son amores, pero no buenas razones, creo, ¿no? Entonces, una vez hecho el contrato, no sabemos. Ahora mismo, usted ve la línea del tren 2, decía que iba a terminar en 3 años. Ya vamos por los 8 o 9 y todavía faltan otros 3 años más. La vía subterránea que está en la carretera central, que ya está terminada, desde más o menos la avenida de la Cultura hasta el puente Santanita, es lo que se estima que está terminado. Hace un momento. Un poco más, un poco más, correcto. Parece que está a Herbateros por ahí. Claro, y va a continuar, obviamente, en otro tramo, ya pasando por la avenida... Ahí va a terminar, finalmente, en la plaza Mamoncapa, por la 28 de la estapa que sigue. Ahora, la lucha, por si acaso, defendiendo los árboles no solamente a los adultos, ¿no? Que, obviamente, es su legítimo derecho ciudadano a reclamar, a protestar, o hacer sentir su voz también alcanzado a los niños. Y hace rato, seguramente, usted está viendo a los pequeños aquí que nos acompañan en la cabina, bastante travieso, por si acaso, antes de salir al aire y luego también, indudablemente. Y ellos nos van a contar qué es lo que están haciendo, qué piensan hacer, porque mañana hay un evento en defensa, precisamente, de la separadura industrial. Ellos son, algunos son de Salamanca, pero nos van a contar mejor ellos. Y vamos a la bienvenida a Rodrigo y a Leonardo. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches a todos. Me encuentro increíble. Leonardo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Leonardo. Yo no vivo por esa zona, pero es el pulmón más grande que hay en Lima, y por eso hay necesidad de protegerlo. Correcto. ¿Qué es lo que hay mañana? Cuéntanos. ¿Qué es una actividad, precisamente, en la separadura industrial? Cuéntanos, a ver. Vamos a hacer un festival, donde van a haber varias cosas, pero lo principal es defender nuestro bosque urbano, como lo dice su nombre, donde vamos a conversar cuáles serían las consecuencias y las posibles opciones alternativas, como ya dijeron, podría ser un metro, líneas subterráneas, etc., sin destruir nuestro bosque urbano. Correcto. Tú, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué más va a haber mañana? Es un festival, estamos viendo imágenes también, que nos cuentan un poco el programa, que se va a desarrollar exactamente dónde, a qué hora, cuéntanos a ver. Este festival, que es en defensa de nuestro bosque urbano, se va a ocurrir mañana, sábado, 14 de octubre, y que va a comenzar a las 2 de la tarde. Se va a ubicar en la canchita de la cuadra 9 de la avenida separadora industrial, y va a haber un montón de talleres educativos, como taller de compostaje, taller de afiches, plantación de árboles, y muchas otras cosas, que sinceramente lo van a disfrutar bastante, y cada vez tienen algo que ver con el medio ambiente. Correcto. A ver, ¿algo más que te dejaré a ver tú? Justo como mencionó, en un taller que tenemos, que justo hoy voy a dirigir yo, también nos enseña, yo voy a enseñar, a que, cómo podríamos reciclar, reutilizar, reutilizar, nuestros objetos que usamos en casa, como la comida, los residuos orgánicos. Ya. A ver, ahora, veo que están como unos polos, unos distintivos, unos superhéroes, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman? Los pequeños defensores de la naturaleza. Los pequeños defensores de la naturaleza. Somos un grupo conformado por la Universidad Ricardo Palma. Correcto. Ahora, sí, sí, por favor, siempre que te quedas tú, pero adelante, adelante. Nosotros como grupo lo que hacemos es, como nuestro nombre lo dice, defender nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad, porque sin ella no existiríamos, nuestra Pachamama. Y hacemos siempre todo lo que podamos para proteger nuestra naturaleza. ¿En qué grado del colegio están? Yo en cuarto. ¿Tú? Yo también en cuarto grado de primaria. Ahora, vas a llevar a la práctica lo que aprendes en el colegio, porque conocemos tres tipos de reino, ¿no? El animal, el vegetal, el mineral. Y en este caso, lo que aprendes en el colegio, la defensa del medio ambiente, el cuidado de los árboles, es lo que, en cierta forma, mañana, con tus amigos, y tú, estando ahí, vas a llevar a la práctica. Seguramente que tus maestros, tus maestras en el colegio, tienen conocimiento de ello. Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ya les hemos informado a todo el salón, les hemos informado a todo el aula virtual, en mi caso, sobre la problemática que está ocurriendo, no solo en separador industrial, sino en todo el ambiente. La deforestación, derrames de petróleo, y muchas cosas más que están ocurriendo, cosas horribles con el medio ambiente. Ecosidios, podríamos decir. Ecosidios. Pero justo en este desastre natural, planean cortar miles y miles de árboles, cientos y cientos de árboles, lo cual prácticamente nos perjudicaría bastante a nosotros, y también a los animales y plantas. ¿Pueden creerse eso? Tú vives cerca del lugar, ¿no? Sí. ¿A qué distancia es separadora? Yo vivo ya bastante cerca, nada más en coche, demoramos menos de una hora, incluso en llegar a separadora industrial, y prácticamente yo voy a estar afectado, si están en estos árboles. Correcto. ¿Dónde va a ser el festival exactamente, la ubicación, Guales? Como dijeron acá los alumnos... Los pequeños defensores, que son grandes, ¿no? Más conocidos como los pequeños. Es la tercera actividad que hacemos en la cuadra 9 de la avenida separadora industrial, como referencia, cerca del parque de los anillos, a dos cuadras del parque de los anillos, hacia Salamanca. Ahí hay dos rosas deportivas, una está cercada, hemos ambientado, estamos ambientando para que salga de la mejor manera este festival ambiental en defensa de las áreas verdes del distrito y de todo Lima. Como te decía, Iván, mire, visto desde arriba, Lima y Santiago de Chile prácticamente somos un desierto. En el caso de nosotros, el Valle de Lurín y el de Chillón prácticamente han desaparecido. Necesitamos oxígeno, necesitamos áreas verdes. En otras capitales, cuando uno ve desde arriba, hay bastante áreas verdes, bastante. No hay en la cultura, en Lima, yo no sé si de los mismos profesionales que hacen los proyectos, no hay áreas, no le dan importancia a las áreas verdes. Incluso algunos alcaldes mochan lo poco que hay en cada distrito. Hacemos un llamado a las autoridades, a todo aquel que tenga que ver con las áreas verdes, defendámoslas, hay que unirse en esta cruzada, hagamos una cruzada por esto del calentamiento global. Dentro de unos días más vamos a empezar ya el calor, los estragos del cambio climático. Ojalá las autoridades tengan a bien y hacer otros trazos en el tramo 3B de este proyecto. Usted acaba de decir algo que quizás no nos hemos dado cuenta, ¿no? El evento que tienen ustedes mañana es cerca al Parque de los Anillos, que desaparecería si este proyecto de adelante. Casualmente esa es la única parte del proyecto que va a ir por abajo. Ok. Ah, eso es importante. Uno divisa esto cuando llega por el viaje a Santanita, viniendo obviamente de la parte norte, ¿no? Uno aprecia esta zona y bueno, al menos esa parte es la que se va a mantener subterráneamente. Sí, sí, menos mal. Correcto. Pero ojalá sea por abajo. ¿Qué? Los costos, ¿quién va a pagar? No van a pagar, nosotros vamos a pagar con el peaje los costos, que lo van por abajo. Eso se hace en cualquier parte del mundo. En otros países, ¿cómo vemos las áreas verdes? Incluso me parece que Barcelona, Japón, varios países están globalizando el planeta, porque saben que esa es la única manera. Ahora, ese proyecto anillo vial periférico va a tubulizar Lima nuevamente. Nosotros sabemos que estos vehículos usan combustibles fósiles, que son altamente tóxicos, nos van a contaminar más el medio ambiente. ¿Por qué les decía los trenes? Los trenes no usan petróleo ni derivados. Eso es lo que nosotros reclamamos. ¿Por qué volver a hacer un anillo vial? ¿Por qué no hacemos anillos verdes? ¿Qué es lo que necesitamos? Lima es una ciudad muy contaminada. Tenemos, como decía la FAO por ahí, que deberíamos tener por habitante, entre 9 y 12 metros de área verde. Pero no tenemos ni una en algunos distritos. ¿En algún momento ustedes, los vecinos organizados, han conversado, por ejemplo, con el exalcalde Ede Cuellar de Ate o el nuevo Franco Vidal, el exalcalde de La Molina, el señor Uceda, o el anterior Paz de la Barra, ustedes se han juntado porque son los distritos, en cierta forma, que son los más afectados? ¿Qué han hecho ustedes como comité? Mire, lo primero, cuando fuimos electos en esta directiva comité, fuimos a la municipalidad de La Molina. Ya. Les hemos dejado documentos, nos han atendido como 12 funcionarios, haciéndoles ver que este proyecto no nos conviene por lo que hemos expuesto, sin embargo, no hemos tenido acogida. Hemos hablado con el anterior alcalde de Ate, el señor Ede Cuellar, igual hemos hecho algunas reuniones con él, encargó a alguien por ahí, pero no hay la voluntad. Mire, esto de las áreas verdes pasa por una cuestión cultural, de información, de entendimiento y de acción. No hay. Con esta nueva gestión, desde antes, hemos, con todos los candidatos de Ate, hemos conversado, les hemos dicho que se pongan la camiseta de las áreas verdes. En el momento decían, sí, sí, pero cuando ya llegan, parece que hay un recelo, ¿no? ¿Qué pasa? Dicen, si yo, porque este proyecto es de gobierno a gobierno, entonces, si yo reclamo que esta parte no vaya, de repente me cierran el caño, ¿no? Es una cosa, pero cuando uno tiene convicciones, ¿qué nos interesa que nos cierren el caño? Habrán formas de abrir ese caño. Primero son las convicciones. Nosotros, los que participamos, somos pocos, pero estamos ahí a varios años, tenemos el corazón y respiramos por nuestros poros, las áreas verdes, en bien de la vida y la salud. Como usted sabe, la constitución peruana consagra, en el primer capítulo, como a la persona, como el fin supremo y no el cemento. Artículo 1. Así es. Las personas humanas, el fin supremo de la sociedad. Con el exalcalde Muñoz, con el exalcalde Romero, o con el nuevo Rafael López Aliaga, han conversado, ustedes de forma organizada, o algún regidor metropolitano, alguien les ha hecho caso, tocó las puertas del municipio. Mire, hemos tocado todas las puertas, algunas se han abierto, otras no. En el caso de... Hemos mandado algunos oficios al Ministerio de Ambiente y nos han enviado a Cenace. Cenace ha venido a explicarnos, estamos seguros que ellos van a salir a nuestro favor, pero como ellos mismos nos han dado a entender que hay ventanitas, ¿no? Y a las finales, siempre va. A veces a los alcaldes y autoridades del gobierno central pareciera que les conviene más el cemento que en el verde. Es lo que uno puede aprender a lo largo de los años, en mi caso, como periodista. A ver, Leonardo y Rodrigo, han hecho su tarea porque quieren seguir hablando y explicándonos más su punto de vista o el evento de mañana. A ver, Leonardo, ¿qué querías decir? Ya te olvidaste, creo. Adelante. Rodrigo, tú. A ver. Van a jugar ya que empapen para hablar. Adelante, adelante. Primero, justamente, parece que a bastantes personas, algunas no tienen la idea de que el verde, el color verde, nos va a hacer mejores. El color es, el verde es vida. El verde es vida, como ha dicho mi compañero. Los árboles son vida. Las plantas son vida. Si no fuera por ellas, no existiríamos nosotros ni ningún otro ser vivo. Las plantas son bastante importantes. No solo para que brindan alimento, sino para que también dan fotosíntesis, que dan oxígeno al aire. Y eso, sinceramente, si talamos estos árboles, lamentablemente, perderemos un pulmón. Un pulmón grande. Un pulmón de color verde. Y, sinceramente, eso es lo que ninguno de nosotros queremos, me parece, ¿no? Correcto. Leonardo. Quería decir un informe... Acércate un poquito más, por favor, micrófono. Quisiera decir una información. Es que lo que pasa... Antes, cuando recién se creó la propuesta del anillo vial, ahí sí se podían hacer esta pista, ya que ahí no serían los mismos casos que ahora, ya que ahora hay pobladores que salen afectados y eso es diferente a su objetivo principal, su primer objetivo. En... Antes, solo medía 19 kilómetros aproximadamente. Y ahora se excedió hasta 34.8 kilómetros. Muy bien. Yo los veo ustedes y seguramente muchos televidentes y cuando uno ve para San Leonardo Rodrigo, lo primero que piensa... Yo estaba en el colegio y pensaba lo mismo, sentía lo mismo. Y a veces nos olvidamos los adultos que la flor y la fauna, lo verde, llegó antes que el ser humano. Ellos ocuparon el planeta Tierra antes que nosotros. Es algo que uno revive y lo escucha ustedes en resumen en la lección que ustedes esgrimen. Imagino pues también que han llegado a esta conclusión y también como ustedes hay muchos niños. ¿Cuántos niños más están con ustedes en este grupo en Defensa de los Árboles? ¿Cuántos son? Estamos algo más de 15, incluso ya podemos decir 40 más. ¿Cómo se llaman? A ver, saluda, dame los nombres, para que lo están viendo seguramente. ¿Cómo se llaman ellos? Nuestro grupo de pequeños emisores de la naturaleza. Sí, somos bastantes y ya no solo somos un grupo como antes, sino ahora somos un colectivo y todos que quieran unirse a este colectivo, este grupo, se pueden unir para estar en defensa de nuestra naturaleza. Hay los que siempre van a nuestros objetivos principales en nuestros festivales y acciones, no son la misma cantidad, ya que no siempre tienen la posibilidad, pero defienden también desde sus hogares, asisten en provincia. Rodrigo, haz la invitación para mañana, a tus amigos, los nombres, los del barrio, la cuadra, de colegio también. Antes quiero decir que lo que ha dicho mi compañero Leo, es cierto, cada uno, incluso estando de provincia, estando lejos del problema, apoyan a que se disuelva eso, luchan contra el medio ambiente. Como por ejemplo un compañero que se llama Pedro. Nuestro compañero Pedro, a pesar de que es de Chiclayo, eso está lejos, ha venido aquí hasta Lima, Surco, para poder hacer distintas actividades con nosotros y muchos compañeros más que también son de provincia nos apoyan desde virtual. Muy bien, felicitaciones y gracias por lo que están haciendo ustedes, son los nuevos ciudadanos. Si usted muchas veces ha escuchado que los niños son dueños del mundo, ahí los tienen, ahí los ve. ¿Qué sería el planeta Tierra sin los niños? Ellos son la mejor garantía o el mejor regalo que puede tener la vida, precisamente porque la vida debe continuar. Ellos son los herederos desde el planeta Tierra y realmente el trabajo que van a tener ellos a futuro va a ser mucho más grande que la que los adultos hemos tenido, porque los tiempos cambian, cada vez la naturaleza nos pone más retos, retos más grandes y somos los propios seres humanos quienes estamos destruyendo. No nos damos cuenta, pero los hijos de nuestros hijos y de ellos también de Leonardo Rodrigo serán quienes afrontarán este regalo que nos dio la vida o el destino de llegar al mundo, estar acá de paso y obviamente preocuparnos por el lugar que vivimos, donde vivimos y que nos rodea. Muy bien, mañana a partir de las 2 de la tarde entonces en la Oce Deportiva de Separatura Industrial. Hablan de ustedes, quieren conocerlos, van a firmar los toros por si acaso. Justo iba a decir que justo como usted dijo, nosotros los niños somos los que van a sufrir en el futuro, ya que la naturaleza, como ya dijimos, es vida. y si no hay biodiversidad, no hay naturaleza, no hay agua porque también es afectada, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Todo eso que yo he dicho, todo eso en conjunto es vida. Muy bien, correcto. Gracias, Leonardo, a ver, Rodrigo, ¿algo final? Sí, también quisiera agregar que imagínense que en un futuro aparece una máquina del tiempo, viajamos al futuro, nos enteremos que los parques han desaparecido de la faz de la tierra, por ejemplo, todas las áreas verdes taladas, por ejemplo, imagínense ese destino que tendríamos y justamente la avenida Separatura Industrial va a tener este final. Si no hacemos nada, posiblemente que es cemento, una autopista totalmente lisa, sin nada de vegetación y posiblemente ocurra lo mismo con las demás áreas verdes y sinceramente es algo bastante triste que puede ocurrir si no hacemos absolutamente nada, por eso luchen en el medio ambiente, planten una planta, planten un árbol para que crezca de fotosíntesis a fotosíntesis, y también de esa manera estemos cuidando el medio ambiente. Correcto, han hecho su tarea, no cabe duda, no hay nada. Muy bien, don Marcelo, muchas gracias por venir y estamos siempre los micrófonos del programa para que precisamente iniciativas como estas se escuchen y se difundan. ¿Se están despidiendo? ¿Quiere decir algo más? Un segundo, diez segundos, a ver. Quiero decir comentarios extra, primero hay que luchar por la vida, porque es la vida, hay que luchar fuerte defendiendo a nuestra naturaleza y también quiero decir que parece que los niños tenemos más conciencia que los adultos de tener nuestro pulmón verde, ya que nosotros los niños somos los que los cuidamos, pero muchos adultos, no todos, muchos adultos solamente piensan en que el cemento es progreso, pero en realidad es lo contrario, cemento están retrocediendo, más bien el verde es progreso, el verde es vida. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, don Marcelo, muy amable, gracias por venir. Más bien quería agradecer, perdóname, rápidamente, a ver, a los colectivos medioambientales de Lima, del Perú, si quieren unirse a esta lucha les voy a dejar un whatsapp 941-755-763 y si a los de Lima, los que puedan ir mañana al Paca de los Anillos a dos cuadras, ahí los esperamos con los brazos abiertos para ver esto que nos van a ofrecer los peques de la Universidad Ricardo Pano. Muchas gracias, Iván. Gracias, Rodrigo, los esperemos. Un momentito, perdón, a ver si, gracias por venir, ahí va. Los esperamos. Correcto, Rodrigo, a ver, un mensaje final, a ver, el último, el último, unos segundos, a ver, corre, corre, el mensaje final que quiero brindarles a todos ustedes, es que cuiden el medio ambiente, no tiren basura, usen bolsas de tela, pueden reducir la cantidad de plásticos, pueden hacerlo eso desde casa, pueden no tirar la basura, por ejemplo, por la calle, estamos dañando el medio ambiente, plantemos árboles, coloquemos plantas, eso va a ayudar bastante a todos nosotros en el planeta Tierra, estamos dando un pequeño granito de arena que sinceramente va a servir bastante en el futuro, por eso, cuida el medio ambiente. Gracias por lo que haces y gracias por tu propuesta, gracias a usted, hasta una próxima oportunidad, ambos. Gracias, gracias por invitarnos. Buena pausa amigos, regresamos en instante con el programa, con la segunda media hora y lo que significa esta difusión que tenemos en la rendición de cuentas en audiencias públicas que están haciendo los alcaldes sobre cómo va su gestión en esta temporada, en estos meses que ha transcurrido de este primer año del periodo Edil de Cuatro. Regresamos en breve. Ya retornamos con Propuesta Vecinal. El fútbol es un estilo de vida. Yo pienso, vivo y quiero fútbol al igual que tú. Todos los lunes, miércoles y viernes a las nueve de la noche. Síguenos a través de Cablemas Canal 796 y nuestras redes sociales, canal de YouTube de Menéndez Sports, Facebook de RCR y su página web www.rcrperu.com ¿Qué tal amigos? Les saluda Jorge Rodríguez Grandes, director de Los Mirros y hago un saludo especial y cariñoso a toda la audiencia de RCR a nivel nacional e internacional. ¡Ahí nos vemos! ¡Hacu! 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 En clase regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional de lunes a viernes de doce a dos de la tarde por RCR la red que comunica y une al Perú. RCR la red que comunica y une al Perú. El fútbol como la vida me enseñó a ser una persona siempre frontal, directo. Y aquí en Quiero Fútbol analizaremos cada acontecimiento deportivo. Los espero lunes, miércoles y viernes a las nueve de la noche. Síguenos a través de Cablemas Canal setecientos noventa y seis y nuestras redes sociales, canal de YouTube de Menéndez Sports, Facebook de RCR y su página web triple doble punto RCR peru punto com. Todos los sábados de seis a siete de la mañana estaremos en contacto con usted a través de en concreto noticias, entrevistas, análisis, comentarios conectados con las regiones del país informando sobre el sector construcción civil en el Perú. En concreto llega gracias al auspicio del CONA con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. En concreto todos los sábados de seis a siete de la mañana por esta frecuencia. A través de nuestras redes sociales Facebook del CONA Facebook de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. También a través de la página web del CONA www.conafobicer.com Igualmente a través del Facebook de RCR Perú o en la página web www.rcrperu.com Continuamos con Iván Franciscovich en Propuesta Vecinal. Santa Rosa Santa Rosa es un pequeño distrito ubicado en Lima Norte pasando Puente Piedra antes de Ancón con unas playas hermosas. Santa Rosa neció con una zona de balneario a mitad del siglo pasado y las playas que conocemos algunas han hecho pública a raíz del derrame de petróleo que ocurrió en enero del año pasado y que afectó a Ventanilla Ancón hasta Chancay inclusive. Santa Rosa es un distrito emergente tiene muchos problemas por solucionar sobre todo habitación urbana lotización saneamiento físico legal pistas veredas en fin el presupuesto no le alcanza el alcalde George Robles de la fila de Podemos Perú el ganó la elección el año pasado estamos en el décimo mes de gestión municipal y como ordena la ley orgánica de municipalidades tiene que rendir cuentas de cómo va la gestión edil esta es la segunda audiencia pública el alcalde Robles se somete a las preguntas las inquietudes luego la exposición de sus funcionarios para ver cómo va la gestión vamos a ver a continuación esta fase de las preguntas y respuestas de los vecinos al alcalde de Santa Rosa George Robles adelante nos pregunta el señor César Miguel Jara Trujillo acciones realizadas por la municipalidad con el fin de protección y conservación con el fin de protección y conservación de las dunas de Santa Rosa que repotenciarla que repotenciarla haría más interesante el turismo dentro del distrito bien a ver sobre las dunas ustedes saben todos conocen las dunas ¿no? ¿conocen? ¿creda grande? claro entonces la arenal es en las dunas ¿ok? ya nos hemos ubicado bien hace dos años atrás en la anterior gestión permitieron la explotación de la arena la empresa que lo está haciendo hace 15 años también solicitó la explotación pero en las gestiones anteriores la han negado es más fueron hasta Lima Metropolitana y también lo negaron ellos sacaron un permiso de concesión con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Energía y Minas no sé cómo les dio la concesión pero no la explotación ¿ok? entonces desde el año hace dos años que esta empresa está explotando el arenal nos está quitando las dunas nosotros este año hemos comenzado sin procurador a ver escuchen por favor nosotros hemos comenzado sin procurador ¿por qué? porque la única persona que puede hacer frente a todo eso es el procurador y ahora la municipalidad no puede contratar al procurador sino de la PGE de la Procuraduría General del Estado envía al procurador para los gobiernos para los gobiernos locales regionales provinciales yo personalmente he estado yendo a la PGE pero ellos aducen que no tienen presupuesto para enviar a un procurador que sea exclusivamente para el distrito de Santa Rosa entonces hace tres meses atrás recién nos han enviado al procurador de Ancón o sea el procurador que nosotros tenemos es de Ancón que está compartiendo labores y no está haciendo el trabajo verdadero en defender los intereses de Santa Rosa ¿por qué? porque también está trabajando en Ancón nosotros ya hemos solicitado con bastante documentos en mayo nuevamente para que nos brinden un procurador exclusivamente para nosotros para que pueda defender todos los los terrenos del Estado pero hasta el día de hoy no nos envían entonces con esta pregunta nosotros ya estamos armando con el área de desarrollo urbano la parte técnica ¿por qué? porque desde un principio el Ministerio de Energía y Minas no pudieron haberle entregado la concesión minera ¿por qué? porque esto no es un lugar minero menos rural es una zona urbana entonces partiendo por ahí ya se cae pero tenemos que sustentarlo bien con informes técnicos todo eso y además legalmente y eso lo estamos haciendo ¿ok? listo moderador el señor el señor Walter Morales Canachío vecino nos pregunta acerca de los 200.000 soles que estaban destinados para el mejoramiento de las calles en educadores ¿cómo recuperar ese dinero? a ver a ver a ver esa pregunta a mí me causa extrañeza y a veces tristeza porque yo al señor le había dicho personalmente de qué se trató y bueno sigue con sus preguntas ¿no? y es más indaguece que es contribuyente o no no lo es pero vive en educadores igualito le voy a responder nuevamente como le respondí si bien es cierto había un presupuesto de 200.000 soles para hacer una pista en educadores yo hablé con el dirigente y le dije ¿por qué tenemos que hacer una pista apenas un tramo pequeño porque 200.000 soles no va a alcanzar para todas las pistas y a veces ignoramos de eso y le dije en vez de hacer una pequeña pista ¿por qué no invertimos eso en hacer el proyecto perfil el despediente y lo presentamos al PREC para hacer la pista de toda la asociación que va a salir y con el dirigente me entendió porque para mí es fácil hacer una pista pero ¿de qué sirve una pista un tramito y después sigue con la arena? en vez de hacer una pista con su vereda con su parque todo ¿no es mejor? es mucho mejor pero a veces hay gente que no entiende eso ¿no? y que piensa que no queremos hacer o que lo hemos malversado el fondo y no es así y además el dirigente sabe que ya tenemos el expediente ya lo tenemos solamente ahí falta un tema de saneamiento del parque y de ahí se presenta al ministerio de vivienda al PREC y se saca el financiamiento así se hace entonces les estoy respondiendo al vecino que ha hecho esa pregunta que en vez de hacer una pista de quizás 70 metros lineales le voy a hacer sus pistas veredas y parque en toda la asociación educativa ¿ok? listo gracias el señor José Abel Pinches dirigente vecinal nos pregunta tengo una losa deportiva que nosotros participamos en la construcción y ahora es tomada por la unidad y lo tiene como cochera y nuestros hijos están prohibidos de usar esto no es justo ahí los niños harían deporte y no se dedica a otras cosas cuando hagan su pregunta siempre por favor indiquen el lugar exacto para poderle responder porque yo quisiera responder esta pregunta pero caería en vacío si es que no sé de qué lugar está hablando ¿ok? así es que me van a disculpar con esa pregunta que no le puedo responder la señorita Antoine Martínez vecina nos pregunta necesitamos seguridad áreas verdes recreación para los niños losas deportivas juegos etcétera en nuestra organización la alamena de lima norte número 2 bueno seguridad necesitamos todo realmente ¿no? y ustedes saben lo que nos sigue lo que no nos siguen pero eventualmente ven los noticieros me verán ahí que estoy persistiendo el tema de seguridad hace 3 días 4 días acá apareció un sicariato que mataron a un joven a menos de 30 metros imagínense ¿no? pero lamentablemente por eso me indigna me da coraje que todavía la anterior gestión se atreva a hablar que ha dejado el proyecto cuando en realidad por su culpa no tenemos la central de cámaras de vigilancia la municipalidad no tiene ni siquiera una cámara del municipio no tiene increíble y ya hubiésemos podido tener pero ahí queda el celo político eso lo único que ha demostrado esa gente es que no quiere el distrito porque ellos debieron de haber certificado ese monto y nosotros lo hubiésemos hecho y ya tendríamos las cámaras pero nosotros seguimos trabajando después de eso este año hemos hecho el nuevo perfil el nuevo expediente ¿por qué? porque el expediente anterior de la gestión pasada había hecho una central de cámaras de 50 metros cuadrados chiquitos no más y en donde por la urbanización Santa Rosa del norte escondido y para mí no es dable entonces nosotros lo hemos hemos vuelto a hacer el expediente donde la central de cámaras de biovigilancia va a estar acá en la esquina acá en la esquina va a estar la central de cámaras de biovigilancia estamos trabajando en eso solamente que acá es un tema netamente político que nos transfieran el dinero pero yo lo estoy luchando estamos luchando para que nos den ese financiamiento y para que por fin tengamos nuestras cámaras es un proyecto que está por 4 millones de soles que es para todo el distrito es más ya tenemos un área en el segundo piso de los baños públicos que va a ser secón que está preparado todo para poner los monitores todo eso estamos avanzando vecinos y yo les pediría un poco de paciencia porque yo espero que el próximo año ya tengamos nuestra central de cámaras de biovigilancia vamos a tener nuestros puestos de auxilio rápido vamos a tener camionetas porque dentro de ese presupuesto están cuatro componentes ¿cierto? cuatro componentes ya lo que es infraestructura lo que es equipamiento lo que es unidades móviles y también uniformes ¿está contemplado todo eso? ¿ya? y lo vamos a conseguir tenga fe que sí lo vamos a conseguir también está incluido cuatro camionetas y cuatro motos ¿ok? ese es el proyecto que nosotros tenemos que son los componentes lo único que yo espero que el gobierno porque en este momento estamos viviendo un terrorismo urbano es la verdad el día de ayer me presenté con los alcaldes de la mancomunidad de lima norte porque yo aparte de ser alcalde del distrito de santa rosa también soy el vicepresidente de la mancomunidad de lima norte entonces tengo voz y voto ya santa rosa de alguna manera está sobresaliendo en la mancomunidad de lima norte porque antes santa rosa dentro de la mancomunidad era el último ahora ya estamos como vicepresidente y yo agradezco a los alcaldes de lima norte porque fue una elección entre los nueve alcaldes y nos eligieron y es por eso que estoy ahí atrás para que todo lima norte nos unamos una lucha frontal contra la delincuencia pero para hacer una lucha frontal tenemos que tener equipamiento tenemos que tener la logística en estos momentos solamente tengo una camioneta alquilada tengo dos motos alquiladas de que me sirve no puedo copar pero también en el día que lleguen las camionetas a las motos vamos a necesitar más personal y para cumplir con el pago del personal necesitamos que ustedes cumplan con el pago de sus tributos porque si no no va a ser eficiente voy a tener las camionetas acá abandonadas es más no es solamente pagar el personal si no es también combustible si incrementa el combustible mantenimiento todo eso entonces seamos conscientes de lo que se viene nosotros como municipalidad vamos a cumplir en obtener los recursos necesarios para brindar un mejor servicio de seguridad pero ustedes también tienen que poner de su parte para que cumplen con su pago de los tributos ya que gracias a esos pagos vamos a poder pagar a los futuros serenos es más el día de ayer que he estado en la reunión de alcaldes en la municipalidad de Lima metropolitana con Rafael López Aliaga con Renzo Reguardo mencionaron que los serenos van a crear la escuela de serenos donde los serenos van a ir van a tener una inducción de seis meses donde le van a enseñar todo ya en materia de afrontar un una delincuencia todo le van a preparar a ellos y le van a dar un certificado y con ese certificado van a poder trabajar en los municipios o sea ya no va ya no van a ser los serenazgos o los serenos improvisados ya no ahora a partir del próximo año ya va a ser vamos a tener que mandar a los serenos a capacitarse a que tengan su certificado todo eso para que puedan trabajar en la municipalidad porque si es que no tienen eso no va o sea vamos a poner como requisito y vamos a tener un mejor servicio ok ahí le van a enseñar también primeros auxilios la señora Silvia Villa Huerto nos pregunta ¿qué necesitamos para que se ejecute un parque en el sector 2 de ADCC? bien a ver en ADCC ya estamos haciendo un parque actualmente es un parque que va a quedar muy bonito ya de cerca de medio millón de soles ya lo van a ver ya lo van a ver así es que a la vecina le digo que muy pronto ya va a tener su nuevo parque con su losa tribuna juego para niños luminarias con sus bancas todo eso así es que nosotros estamos trabajando para todos los sectores del distrito simplemente un poco de paciencia gracias bravo el señor Isaac Ciprián Gisbe dirigente vecinal nos pregunta ya se contestó pero igual me pongo la pregunta nuevamente ¿cuáles son los planes sobre la gestión de inversiones? bueno hay inversiones sociales inversiones de capital inversiones de obras yo creo que lo que nos interesa más que todo son obras y el tema social las obras ya las voy a mencionar ya ya se nota mejor así es que ya lo van a ver el alcalde de Santa Rosa en esta segunda audiencia pública de la organización de cuentas que para ellos es importante dos cosas rápidas dos menciones rápidas no tienen cámara de video del distrito así recibió la gestión preocupante y en segundo lugar que no tiene procurador propio del municipio el procurador público del municipio se encarga de defender los intereses de la comuna gestión economía patrimonio en fin lo está compartiendo con Ancón esto no es responsabilidad del alcalde obviamente este es un tema que tiene que resolver la Procuraduría Pública de la Nación y claro la gestión del alcalde en este caso George Robles nada más hasta el día hoy nos ganó el tiempo agradeciendo su curiosidad sintonía nos estamos sintonizando y viendo la próxima semana permiso hasta aquí una edición más de propuesta vecinal un programa que defiende los intereses vecinales participe usted también comuníquese al whatsapp 995 217 417 propuesta vecinal No 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 No